¿Qué queremos? Justicia climática. ¿Cuándo la queremos? Ahora. ¿Qué queremos? Justicia climática. ¿Cuándo la queremos? Estamos aquí en la marcha sobre el cambio climático en la cumbre de los pueblos en Lima, Perú, donde miles de personas se han reunido, han salido a las calles, han venido de todas partes de Perú y del mundo a decir cómo el cambio climático está afectando sus vidas. En el día de hoy hablamos con algunos de ellos. Yo soy Javier Albañil, soy vicepresidente de la Confederación Campesina del Perú. Estamos aquí con algunas delegaciones, ellos son personas pobres que viven acá en Lima, pero son relacionados directamente a las comunidades campesinas de acá del Perú. Están protestando por las concesiones, queremos la nulidad de las concesiones, mineras, porque estas concesiones las han hecho las autoridades del Estado del Perú sin consultar a los comuneros. Y además aquí las delegaciones que están llegando de acá de los cerros de Lima, que son de extrema pobreza, están preocupados y no quieren que se desarrolle el proyecto Toromocho. Aquí en Lima, a 5.000 metros de altura, hay un proyecto que se llama Toromocho, que lo está explotando una empresa minera de China, que se llama Chinalco. Esta empresa está explotando a tajo abierto. Es un área de varios kilómetros donde están sacando incluso uranio. Esto está contaminando todas las nacientes de las aguas que vienen a Lima. Dicen que la agraria no sabe luchar, ya verá el gobierno, carajo, lo que va a pasar. Mi nombre es Lourdes Juan Catencio, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, FEMU Carinago, en la cual me encuentro aquí en pie de lucha, articulando la unidad de los pueblos entre campo y ciudad. Soy parte vocera de la Comisión Política de la Cumbre de los Pueblos. Para nosotros es sumamente importante estar presente aquí en la capital de Lima, hacer visible que en el cambio climático hay responsables de todo este maltrato a la Pachamama. Y son las grandes empresas extractivistas y mineras, empresas de las agroexportadoras. Entonces, lo que queremos y pedimos como mujeres del campo, que estos responsables paguen, paguen porque tienen que pagar lo que están destruyendo. Y en el medio de la marcha nos encontramos con un grupo de mujeres que desde tempranas horas de la mañana viajaron desde los cerros de Lima para reunirse con las miles de personas y para demostrar su simpatía con la lucha de los estudiantes desaparecidos en México. Este pueblo peruano, pueblos del mundo entero que defienden el medio ambiente y defienden el agua. La COP es organizada por el presidente Ollanta Humala y todos los diferentes presidentes del mundo entero. Es una farsa, porque ellos hacen acá que están defendiendo el medio ambiente. ¿De qué medio ambiente hablan, defensa del medio ambiente, cuando están vendiendo los pueblos para las minas? La minería solamente deja muerte, deja contaminación. Entonces, ¿de qué defensa del medio ambiente nos hablan? Aquí estamos los que no estamos con ninguna ONG. Esta gente no viene con ninguna ONG. La que le habla ha rodado desde las 5 de la mañana de San Juan de Lurigancho, me he venido en tren, me he bajado en la estación de Grau para llegar rodando acá. Y todas ellas vienen con su propio peculio. Y venimos a denunciar también la desaparición de los más de 43, porque dicen que son miles de estudiantes de México, porque son parte del pueblo. Ellos también defienden la escuela pública. Nosotros defendemos, como maestra, defiendo la escuela pública de todos y para todos. Mi nombre es Verónica Juzgado. Soy la secretaria ejecutiva de Global Greens, los verdes mundiales. Y además soy miembro del partido ECO, el partido verde español. He venido a la COP 20, porque es muy importante todas las negociaciones que aquí se van a tratar. Porque en el año 2015 en París necesitamos un tratado, un acuerdo vinculante para reducir las emisiones y ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a la situación y conseguir financiación para que lo puedan hacer correctamente. Y así todos juntos podamos realmente enfrentarnos al cambio climático y no sufrir más consecuencias como las que ya estamos sufriendo en este momento. Estamos en la calle, estamos marchando en esta marcha para cambiar realmente el cambio climático porque dentro de la COP, donde yo también participo, los líderes hablan pero no actúan y queremos estar en la calle para reivindicar y exigirles que actúen, que tomen acuerdos, que sean vinculantes y que luchemos de verdad contra el cambio climático. Por eso no solo hay que estar en la COP, sino que también hay que estar marchando todos juntas y juntos en la calle. ¡Gracias!